Oscar, buenos días, ¿cómo le va? Y antes que nada, felicitaciones por estos votos, la verdad que unánime el voto de hoy como defensor del pueblo y ante una responsabilidad que me imagino que es muy importante para usted también, ¿no? Como para Zapala. Exacto, bueno, antes que nada, buen día. Gracias por estar, gracias por acompañar este proceso. La verdad que sí, una grata sorpresa, ¿no? Haber consumado cierta unanimidad del cuerpo legislativo, del honorario del Consejo Deliberante, un voto de confianza importante para comenzar a trabajar y de alguna manera acelerar los tiempos para que esta institución comience a funcionar lo antes posible, ¿no? Ese es el compromiso y la responsabilidad. Muy bien, la verdad que es una institución que le hace mucha falta a los vecinos de Zapala y mientras estuvieron los defensores anteriores, bueno, en el caso de María Belén Aragón, hubo mucho movimiento en esas oficinas y la verdad que los zapalinos supieron utilizarla. Sí, sí, yo creo que Belén le dio una impronta en relación a que la Defensoría del Pueblo es una institución que puede aportar mucho ante las problemáticas ciudadanas, ¿no? No por eso interponerse ante otras instituciones, ¿no? De la comunidad, pero sí en lo que respecta a la incumbencia hacerlo. La mediación, sobre todo. Exactamente, bueno, eso está previsto. Una oficina de mediación comunitaria está prevista dentro de la estructura propuesta para la Defensoría. Así que, bueno, ahora lo que resta es incorporar el recurso humano, bueno, definir el presupuesto de la oficina, ¿no? De la institución, definir la locación, dónde va a funcionar. Y, bueno, como paso prioritario poder conformar el recurso humano que se necesita como valor esencial para poder llevar adelante el trabajo, ¿no? Cotidiano. Oscar, si vamos un poquito a esta decisión personal, ¿qué fue lo que lo llevó a presentarse como uno de los candidatos a Defensores del Pueblo? Y yo creo que en la primera lectura, cuando fue la primera convocatoria que se truncó, digamos, yo noté que había una necesidad de presentar un proyecto que superara algunas instancias políticas, digamos, ¿sí? Presentar un proyecto que pudiera unificar de alguna manera la mirada de todos los representantes, en este caso de los concejales, de todos los representantes de la comunidad. Y el proyecto trabajado fue en ese sentido. En el sentido de comprender que la ciudad necesita una institución independiente, una institución abocada a las problemáticas de la comunidad como prioridad, como prioridad esencial. Pero también abocada, en cierta manera, a una mirada también de mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que la actuación preventiva en lo que tiene que ver a los conflictos, a las problemáticas, es fundamental también, ¿no? No se puede trabajar siempre sobre la coyuntura. De alguna manera debemos ser superadores y trabajar algunas cuestiones con una mirada formativa, ¿no? Poder participar en instituciones. Entiendo yo que las instituciones educativas son fundamentales también para desarrollar esta mirada en la mediación, ¿no? En la mediación de conflictos. Ya si abordamos desde la juventud, imagino yo que podemos tener una ciudadanía menos problemática, si se quiere, ¿no? Con menos problemas para resolver. Quizás, entonces, desde su lugar de trabajo como profesor, lo llevó también a ver ese futuro, ¿no? Sí, yo, mira, yo trabajo en la EPEC 15, posee un cargo docente administrativo, por lo cual he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, de interrelacionarme con muchos compañeros de trabajo, con quienes hace muchos años que trabajamos juntos. Y hemos, de alguna manera, siempre compartido esta mirada, ¿no? Esta mirada formativa, la necesidad de desarrollar, digamos, el aspecto, todo aspecto que tenga que ver con la disminución de los conflictos, la disminución de los problemas. Por eso te digo que uno de los objetivos es ese. Pero, de alguna manera, tenemos que encontrar el tiempo y la estrategia, ¿no? Porque uno puede planificarlo, pero después la coyuntura no te lo permite. Así que, de alguna manera, tenemos que ser estrategas y conformar un equipo interdisciplinario que nos permita desarrollar esa propuesta. Más allá de que esto se tenga que decidir y se tenga que trabajar en equipo, todo esto que mencionaba, el edificio, el equipo de trabajo, pero, ¿cuál es su proyecto para poder trabajar desde aquí en adelante? Mirá, yo tengo una mirada de institución horizontal, ¿no? O sea, creo que es importante horizontalizar las decisiones, contar con tres, cuatro personas que manejen bien ciertas instancias que tengan que ver con la defensoría del pueblo. Y a partir de esa mirada horizontal, ese método, proponer, como te dije anteriormente, un trabajo comunitario, ¿sí? Desde la intervención comunitaria, pero también trabajar convenios participativos con distintas instituciones de manera tal de que la defensoría del pueblo se vuelva una institución importante, ¿sí? Llevando a otros espacios esta mirada conciliadora de los problemas y aportar desde ese lugar, ¿no? Esa es la propuesta inicial. Yo propongo eso, ¿no? Trabajar convenios con distintas instituciones. Creo que hay problemáticas que nos atravesan a todos los zapalinos que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado, por ejemplo, del agua potable. Zapala tiene un recurso muy importante que es el agua, que de alguna manera hay que tener una mirada de largo plazo para su cuidado, para su uso racional. Y bueno, pero para eso hay que formar. Creo que cambiar ciertas culturas, ciertos hábitos requiere la formación, ¿no? Y eso es lo que proponemos, vamos a proponer en lo que respecta a una mirada de mediano y largo plazo. Buenísimo. Para resumir, entonces, no solamente actuar como mediadores, sino educar también junto a otras instituciones. Exacto. Esa es la idea. Creo que cada institución tiene experiencia en cuestiones específicas, técnicas específicas, y de alguna manera unarlas, unirnos para ser más eficientes. No nos olvidemos que todas las instituciones del Estado son financiadas por la comunidad, por lo cual debemos un trabajo serio y debemos un trabajo que sea responsable en ese sentido. Y el mediano y largo plazo es fundamental. Es lo que te digo, muchas veces la gestión implica el trabajo sobre la coyuntura, sobre el problema en el momento, pero esta es la oportunidad de que a través de esta institución podamos aunar esfuerzos y trabajar en estrategias más superadoras. ¿Se entiende? Esa es la idea. Oscar, bueno, lo estamos conociendo, lo estamos presentando ante la comunidad también. Y bueno, me imagino también que este resultado unánime, esta votación, ha sido importante porque, claro, el defensor del pueblo no puede pertenecer a ningún partido político y en caso de que así fuera, debería renunciar. Exacto, eso es lo que dice. Pero bueno, es un acompañamiento desde los ediles zapalinos muy importante y ahí se nota el voto de confianza también que decía anteriormente. Claro, eso es muy destacable. La verdad que el poder contar con esa unanimidad en un inicio de trabajo es importante porque de alguna manera nos encausa a trabajar directamente sobre los problemas, desprendiéndonos de otras cuestiones. Por lo cual, también se presenta como la oportunidad de poder definir rápidamente un presupuesto, rápidamente la estrategia de gestión. Creo que esa unanimidad nos implica eso, más allá, lógicamente, de la responsabilidad y el compromiso hacia cada uno de ellos que han confiado en la propuesta de trabajo. Oscar, ¿cuándo empezaría a funcionar la Defensoría del Pueblo? Porque es una institución, como decíamos al principio, que necesita estar activa. Exacto. Mirá, yo tengo entendido que la asunción oficial va a ser los primeros días de diciembre. A partir de ahí, deberemos definir cuestiones que tienen que ver, repito, con la locación y con el recurso humano que de alguna manera va a llevar adelante la oficina. Y además, una vez teniendo definido toda esa cuestión, poder trabajar sobre las que quedaron pendientes, situaciones que han quedado pendientes. Y bueno, yo estimo, a ver, no tengo los elementos para definirlo, pero creo que va a llevar 30, 45 días al menos establecernos en un espacio físico que nos permita atender como se debe a la gente, ¿no? Muy bien, buenísimo. Al ciudadano. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, estamos a disposición siempre que la gente necesite, que la Defensoría del Pueblo necesite comunicar. El micrófono de TVCOP está a disposición. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. Y bueno, espero vernos pronto.